¡Cumbia, cumbia! ¡Los socios del ritmo! ¡Llegó la cumbia, señores! ¡Llegó la cumbia, señores! Hoy que das camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado Hoy sigo enamorado Pero tú amas a otro mal Maldita, mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo Y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar ¡Llorar! ¡Llorar y llorar! Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Sabrosito, huepa, huepa Kumbia, huepa, huepa, huepa Kumbia Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído, se siente ofendido Hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar Pues si el tiempo ha pasado sigo enamorado, pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal, y es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo y un recuerdo beso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar, al verte entrar con flores de azahar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar, no sé que sentiste desde natal y verme llegar Llorar, llorar y llorar, al verte entrar De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar Llorar, llorar y llorar, al verte entrar Pensé que me amaba y ahora con otros días de casar Llorar, llorar, llorar y llorar Llorar, llorar y llorar Gracias por ver el video.